Walt Disney, Steve Jobs, el creador de la fórmula de la Coca-Cola y Florentino Pérez. Las cosas son así, hay genios. El mundo del fútbol le agradecerá en un futuro lo que ha sucedido con la Superliga. Va a cambiar la historia de este deporte, va a cambiar la historia del balompié. La Superliga va a salir adelante antes o después. Es un hecho. Hay que hacerlo y el gran precursor es Florentino Pérez. Una mente maravillosa, un adelantado a su tiempo. Tranquilo. Lo lleva anunciando mucho tiempo, demasiado tiempo. El fútbol va en picado y solo la Superliga puede salvarlo. Es una mente privilegiada. Ya lo he dicho. Gracias Florentino. Gracias por salvar el fútbol. Gracias.